El Parque Sanitario de Itapú, ubicado en el distrito de Capitán Miranda, ya cumple con todas sus funciones a partir de este mes de julio. Este lugar está destinado para el depósito y retiro de medicamentos para las unidades de salud del séptimo departamento. Además, el programa ampliado de inmunizaciones también funcionará en este lugar. Es así, nuestro almacén regional de vacunas, como las oficinas del país regional, desde la inauguración que ha hecho el señor presidente de la República, nos hemos instalado acá en un lugar mucho más amplio. Realmente estamos muy contentos porque requiere todas las condiciones que un almacén regional de vacunas debe tener. Tenemos un generador propio que va conectado a nuestros refrigeradores. Entonces, teniendo en cuenta si hubiese un corte de luz, nuestras vacunas están bien protegidas a la temperatura que nos exige tener. Y la parte de lo que es informática, recepción de informes, lo que es papelería, los termos, tenemos todo depositado acá. El lugar es amplio, el lugar es seguro y sobre todo queda en un lugar donde la mayoría de los servicios le queda un poco más cerca, teniendo en cuenta los que están hacia el nordeste. Realmente es contento de que hayan apostado por un programa muy importante para la región y para el país y tener una nueva casa nos da un impulso para que se ir mejorando sobre todo en la distribución y recepción de biológicos. Sí, entonces todas las distribuciones ya se hacen a partir de hoy, ¿es de aquí? Sí, así mismo, hemos iniciado a partir de este mes de julio, ¿verdad? Entonces todos los servicios, los 30 distritos del departamento de Itapúa, se acercan hasta acá y acá estamos distribuyendo a los servicios cabecera y a la vez ello a los servicios dependientes. La distribución se hace desde este nuevo parque que está ubicado acá en la localidad de Capitán Miranda. El parque sanitario cuenta con un cronograma en cuanto al retiro de medicamentos. Son 10 las unidades de cabecera que diariamente acuden para retirar los insumos, que luego serán distribuidos a los diferentes centros asistenciales del departamento.